Hola que tal como estáis vitadictos, aquí está DPS Vita Review una vez más con todos vosotros y como podéis ver traigo un unboxing de una tarjeta de 64 GB de PS Vita. Quiero hacer este unboxing y al mismo tiempo hacer una explicación un poco de por qué creo que hay que comprar una tarjeta de 64 GB, hablar un poco de los precios y hablar un poco de los beneficios que tiene comprar este tipo de tarjetas. Voy a abrirlo desde aquí, no le voy a dar la vuelta porque están todos los datos, mi dirección, etc. Y bueno, vamos a proceder a ello. Como podéis ver en la etiqueta de aquí es de Ebay, la compré en Ebay y la compré en Reino Unido, lo que pasa es que ahora están mandándolo todo por seguro, todo lo que sale de Reino Unido y de Estados Unidos lo están mandando por seguro para evitar problemas con el tema de los costes de aduanas. Y vamos a por ello. ¡Bum! Aquí la tenéis. Tarjeta de 64 GB exportada, importada, perdón, de Japón. En este caso yo la he comprado en Reino Unido porque es el precio más barato que encontré. Y vamos a intentar darle un enfoque. Así un poquito. ¡Bum! Ahí está. Y bueno, vamos a ver, ¿qué os cuento de esto? Como he dicho, pues eso, lo compré en Reino Unido, está importada de Japón, me salió por un precio de 85 dólares y 75, 70 y tantos euros más o menos, 80 y pocos euros. Y bueno, pues lo único que os puedo decir es que era un masto, o sea, lo necesitaba sí o sí. ¿Vale? Vamos a empezar. Vamos a empezar porque quiero daros un poquito más de información sobre esto. Sé que el precio, os puede sonar caro, 70 y tantos euros, es un precio, 80 y pocos euros, lo que sea, es un precio alto. Suelen estar en torno, pues eso, entre 80 euros y 120 euros, más o menos, dependiendo de donde lo vayáis a comprar, porque lógicamente, al ser un producto importado, también el coste aumenta. Y el tema está en que puede parecer caro, pero nos va a ayudar mucho a la hora de poder utilizar nuestra PS Vita al máximo. ¿Vale? Esto lo que va a hacer, digamos, es darle un empujoncito más. ¿Por qué? Muy sencillo. El mayor problema que tiene PS Vita es el tema del almacenamiento, bajo mi punto de vista. ¿Sabéis que consolas como Nintendo DS funcionan con tarjetas SD y en este caso es una tarjeta, en el caso de PS Vita, que es exclusiva del sistema? Entonces, no se puede hacer nada para poder, yo que sé, tenerlo en... bajar el precio a las tarjetas. ¿Vale? Bien. Pero una vez que tienes la tarjeta, una vez que tienes la tarjeta a 64 GB, en este caso, puedes meter un huevo de juegos. En concreto, si son físicos, puedes meter más que si son digitales. Aún así, puedes meter mogollón digitales. ¿Por qué le pega el empujón a la consola? Porque hay muchos juegos que solo están en digital y que no puedes encontrar en físico. Y porque los juegos de PlayStation 1 y de PSP están solamente en digital. Por lo tanto, ahí vamos a poder comprar juegos que nos hayan gustado de sistemas anteriores como PSP o PlayStation 1 y disfrutarlos en nuestra PS Vita. Sin miedo a, hostias, me estoy quedando sin espacio. Al mismo tiempo, ¿qué vamos a ganar con este espacio? Pues con este espacio lo que vamos a poder hacer es tener un orden un poquito más lógico dentro de nuestra PS Vita. Yo actualmente, me explico, actualmente tengo dos tarjetas de 8 GB y mi mujer tiene una de 4 GB en la 2000. Ya tiene la 2000, yo tengo la 1000 y yo utilizo dos tarjetas de 8 GB. ¿Cuál es el problema de utilizar dos tarjetas de 8 GB? Muy fácil. Lo primero es que en esas dos tarjetas de 8 GB no me entran todos los juegos que yo tengo, por lo tanto, no puedo instalarlos todos. Pero es que aparte de eso, tengo juegos físicos, en cada tarjeta de 8 GB tengo juegos físicos y juegos digitales. ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero cambiar de juego, por lo que sea, por la razón que sea, si yo quiero poner otro juego nuevo dentro de la tarjeta, tengo que eliminar uno obligatoriamente. Yo tengo el PlayStation Plus, puedo hacer un backup de una copia de seguridad de la partida guardada de ese juego en concreto y así puedo, pues, puedo, digamos, después volver al juego, descargar esa partida y como si no hubiera pasado nada. Pero, la gente que no lo tiene, pues, digamos que le hace un poquito una putada, porque tiene que hacer una copia de seguridad en el ordenador y luego después volverlo a meter. Cosa que me parece una pérdida de tiempo. Bien, aparte de eso, ¿vale? Muchas veces, uno no sabe que tiene cada tarjeta, ¿vale? Porque yo en un primer momento dije, vale, lo que voy a hacer es etiquetar la tarjeta y digo, en esta tarjeta de 8 GB tengo este juego, este juego, este juego y este juego. Pero bien, cuando yo acabo el juego, yo lo elimino. A no ser que sea un juego que yo pueda seguir jugando y disfrutándolo, como puede ser un Need for Speed Mode Guanted, yo qué sé. Cosas que se puedan seguir jugando, cualquier juego de pelea, etc. Pero si es un juego que se termine ya está, o un shooter, pero si es un juego que se termine ya está, ¿vale? Por ejemplo, un Sly, un Sly Cooper, pues un Sly Cooper cuando acabas has terminado, ya está. O sea, no hay más. Fin, se acabó. ¿Vale? Pues esos juegos se eliminan. ¿Vale? Entonces, al eliminar esos juegos y yo instalar otros, después no repongo, no cambio los nombres de las etiquetas que tengo en las tarjetas, entonces yo no sé qué es lo que hay exactamente en esa tarjeta o no y tienes que estar, pues, cambiando. En mi caso solamente tengo dos, si no es una, es la otra, pero ya es un poco una putada. Aquí voy a poder meter todo y voy a poder dejarlo todo organizado en la pantalla de PS Vita haciendo diferentes secciones para aplicaciones, para juegos físicos y juegos digitales. Ese es el plan, ¿vale? Por eso es por lo que he comprado esta tarjeta, porque a pesar de que yo estoy haciendo mi colección de físico, muchas veces hay juegos que solamente están en digital y es una faena tener que perderlos. Aparte, al tener el PlayStation Plus, que este es otro punto bueno, cada semana regalan juegos, entonces esos juegos los voy a poder descargar todos y tenerlos en la tarjeta y pasármelos cuando me dé la gana. No tener que estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, que por el PlayStation Plus el mes pasado hubo dos juegos, no me acuerdo cuál fue, uno de un bombero y otro, el Reality Fighters, que lo tengo también en físico, pero bueno. Y la movida está en que yo estos dos juegos todavía no los he podido descargar porque no me entran en las tarjetas de 8 gigas. Entonces, pues estoy jodido, amigos. Estoy jodido. Estoy jodido. Pero ahora está todo arreglado. Y nada, voy a hacer la prueba, voy a ponerlo todo bien en la PS Vita, voy a hacerle un formato, voy a meterle todo lo que le tenga que meter porque ahora lo que tengo que hacer es subir todas las partidas al PlayStation Plus y después descargarlas aquí en esta tarjeta de 64 gigas. Diréis, lo puedes hacer con el ordenador, pero es que así me es más cómodo. La verdad, no os voy a engañar. Voy a tratar de instalar todo lo que yo quiero jugar. No creo que instale todos los físicos que tengo, pero sí todos los digitales que tengo y de esa manera poder disfrutar de ellos ya de una santa vez porque, madre mía, lo que me ha costado hasta que he conseguido esta tarjeta por un precio medio bueno. Aprovecho este vídeo para deciros que estoy trabajando como redactor, analista de juegos, en la página web de PS Vita Latam, de PS Vita Latinoamérica, en la que mi función en concreto es hacer los análisis de juegos de PS Vita, de algunos, no de todos, pero sí de algunos, los que me suministran ellos. Y luego, aparte, la página en sí es solo y exclusivamente especializada en noticias de PS Vita, tanto buenas como malas. También tendréis alguna opinión personal de Osvaldo, el director creador de la página y, pues, análisis también del resto de los componentes del equipo que ahora mismo se están ampliando. Y os recomiendo que os paséis por ahí y que le pedáis un vistazo al review que hice de Taichon Project y los próximos que haré. Y, por supuesto, al resto de la web, que mola que te cagas. Y está genial porque es la única manera de mantener la PS Vita viva porque poco a poco está muriendo, hay que ser realistas, poco a poco va para abajo, pero nosotros lo mantenemos y somos unos enamorados de esta consola. O sea que os invito a que paséis por allí, os dejo el link, ¿vale? Y, lo dicho, dejamos el vídeo aquí con mi tarjeta de 64 GB que me muero por probarla y si os ha gustado el vídeo, dais like, favoritos, os suscribís si sois nuevos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!